Hoy comienza un boicot al tomate, no al producto en sí mismo, sino a la compra de este producto, a partir de que algunos ya lo venden, una barbaridad, a 20 pesos el kilo. Que está todo caro, no se puede comprar más nada. Actualmente yo creo que está en como unos 10 pesos o 11 pesos. Hola. 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 El pique blanco al Brasil, de las 7 de la mañana a las 7. De la mañana. De la mañana también. Un cabrón aquí en España con el bus. Me leó, me leó, me leó. Me leó, me leó, me leó, me leó. Me leó, me leó, me leó. Me leó, me leó, me leó. ¿Vos sabes qué hice yo en mi casa? No compro tomate.